Verdad nos lleva a la naturaleza donde tendremos que colocar nuestras plantas en el mejor sitio posible, en las mejores habitaciones para que crezcan y florezcan de esta manera. Pues aquí está el despliegue de este Verdad, os cuento. Tenemos un mazo de cartas de habitación mezcladas y ponemos cuatro boca arriba haciendo un mercado común. Un mazo de plantas mezclado ponemos cuatro boca arriba haciendo un mercado común y unas cuantas fichas en esta bolsita están mezcladas y se ponen cuatro haciendo un mercado común. Fijaos que en cada columna hay siempre una carta de planta, una ficha y una carta de habitación, es importante. Luego tenemos una reserva de fichas de verdor de valor 1 y 3, estas son intercambiables, tres de estas valen por una de estas, se recomienda que se cambien pues para no quedarnos sin valor 1 y luego macetas, tenemos macetas de bonificación de valor 3, 2, 1 y las de terracota que no valen nada. Se ponen las de bonificación según el número de jugadores y de terracota también, aunque estas habrá más porque son las que cogeremos cuando ya no queden más. Y fichas de pulgares hacia arriba que tienen distinto color pero son todas iguales. Cada jugador tendrá un almacén donde cabe un objeto máximo, los objetos son estas cartas, bueno hay objetos y también cartas de ayuda de jardinería, pues objetos que son básicamente animales y decoración, cabe uno en nuestro almacén, si tenemos uno ya no podemos almacenar otro. Y fichas de pulgar que tenemos un máximo de 5, empezaremos con un número de fichas dependiendo del orden de juego, el jugador inicial sin ninguna, el siguiente con 2, etc. Y además cada jugador empezará con una carta de habitación y una carta de planta al azar, que al principio de la partida colocará donde quiera y creará verdor, ahora os lo cuento. El juego va en rondas hasta que montemos un damero, aquí una pequeña tablita, una pequeña matriz, de 3 filas, de 5 cartas cada fila. Y es importante que cada una de las cartas tiene que ser distintas adyacentemente, es decir, tiene que haber siempre habitación, planta, habitación, planta, o planta, habitación, planta, habitación, de manera que, y hacia arriba también, si aquí hay una habitación, aquí hay una planta, aquí hay una planta, aquí hay una planta y aquí hay una planta. Y aquí habrá habitaciones y luego plantas, ya me entendéis. Y tiene que ser, como digo, pues 3 filas de 5 cartas. Una vez puestas no se pueden cambiar. Fijaos que las plantas, aparte de un texto, una ilustración y un tipo, tienen un requisito de iluminación, que puede ser de 1 a 3 iconos. Este tiene 2, por ejemplo, sol o atardecer. Si la habitación con la que está adyacente tiene ese icono, fijaos que este sí que cumple este icono de atardecer, entonces esta planta tiene verdor. Si lo hubiese puesto aquí, inicialmente con las dos que tengo, las pongo como quiera, no cumple el requisito, porque en este lado es así, oscuro, es nocturno, y esta planta no es nocturna. Si la hubiera puesto así, sí que cumpliría el requisito. Si la hubiera puesto así, también cumpliría el requisito. Y repito, una vez que se pongan, no se pueden mover, así que ojo a la hora de montar nuestro damero. ¿Qué es esto del verdor? Cuando una planta cumple el requisito de la habitación, o al revés, la habitación cumple el requisito de la planta, le colocamos una ficha de verdor. Como la cumple, le colocamos una ficha de verdor. ¿Y para qué sirve esto? Pues las plantas van acumulando verdor, se puede cambiar, como digo, tres de estas por una de estas, da igual, hasta el nivel máximo que dice aquí. En este caso serían seis. Cuando una planta está llena de verdor, tiene seis fichas, entonces le quitamos todas las fichas que tiene, y cogemos la maceta más alta de valor, en este caso sería esta, y la colocamos. Esta planta está completa, y como las cartas no se pueden mover, ya está. Hemos completado esta carta, y además nos da una puntuación al final, más una puntuación por la maceta. Si no hubiesen macetas, no quedasen macetas de estas, cogería de estas, si no de estas, y si no quedan, pues me cojo las de terracota, que realmente no me dan puntos, pero al menos me marca que la planta está completada. Pues esto es el funcionamiento básico del juego, no tiene, nuclear, vamos, no tiene mucho más. ¿Cómo es el turno? Muy sencillito. Lo primero que hacemos es seleccionar una columna, esta, esta, esta o esta. Y de la columna que seleccionemos, por ejemplo, voy a seleccionar esta, tengo que escoger una de las dos cartas, y la ficha. Cualquiera de las dos, pero solo una y la ficha. Por ejemplo, me voy a llevar esta ficha, de momento la dejo en mi almacén, y esta carta. Una vez que lo he hecho, tengo que colocar una ficha de pulgar sobre la carta que no he seleccionado. Esto se puede hacer después, pero bueno, para no olvidarme, yo prefiero hacerlo ahora. Sobre esa carta coloco una ficha de pulgar. Y ahora coloco, coloco la planta, fijaos, no puedo ponerla aquí, tiene que ser siempre, como os decía, pues adyacente a una distinta, podría ponerla aquí, aquí o aquí. Esta planta tiene requisito de luz y de, pues atardecer. Si la pongo aquí, no va a dar verdor, porque no cumple el requisito. Así que por ejemplo, puedo ponerla aquí, que ahora sí que cumple el requisito y por tanto esta planta se lleva uno de verdor, necesito ocho para completarla. Y luego colocaré el objeto, que puedo colocarlo en cualquier habitación. No tiene por qué coincidir el color, se coincide mejor. Igual que tampoco tiene por qué coincidir lo del verdor de la planta, se coincide mejor. Así que podría ponerlo aquí, pero si hubiese cogido, por ejemplo, de otra columna, podría poner esto aquí sin ningún problema. En este caso, como me he llevado este, además coincide, tenemos ahora que es mejor, lo coloco aquí. Voy a darle la vuelta a la carta para que podáis ver el texto mejor, con lo cual, lo lógico hubiera sido, no se puede mover, repito, pero lo lógico hubiera sido, al haberla puesto al derecho, pues haberla puesto por este lado para que se le dé verdor a esta planta. Vale, bueno, pues así va. Pues colocamos la carta, colocamos el objeto, ponemos el pulgar sobre la que lo hemos seleccionado y rellenamos el mercado tanto con una carta nueva como con una ficha nueva que cogemos de la bolsa. Y una vez que hemos hecho esto, va el turno del siguiente jugador, sin más, no tiene más problemas, y vamos jugando hasta que al final todos completaremos las 15 cartas. Puntualizaciones que me quedan, básicamente son las fichas de jardinería. Estas fichas, que son verdes, no se colocan en la habitación, sino que se pueden usar. Hay tres tipos, la ficha de fertilizante, que es esta, cuando yo me la quedo puedo utilizarla, estas fichas de fertilizante me dan un máximo de 3 de verdor a una planta, es decir, si tengo esta ficha, puedo gastarla, la devuelvo, para darle 3 de verdor a cualquier planta, por ejemplo, a esta que pide 8, pues ahora ya tiene 4. Luego está la de la pala, está la paleta, que me da una ficha de verdor a un máximo de 3 plantas a mi elección. Si tengo una de estas fichas, la descarto, y le daría uno de verdor a esta planta, ficha, uno de verdor a esta planta, y podría dar uno de verdor a otra planta más, pero no tengo más, y no puedo repetir, no puedo darle más de uno de verdor a cada planta. Así que la paleta, pues como veis, me da 3, pero uno por planta, si tengo menos de 3 plantas, no me compensa mucho. Y por último, me da una regadera, perdón, por último está la regadera. Esta regadera, si la uso y la descarto, me da uno de verdor a cada planta adyacente a una habitación. Escojo una habitación, por ejemplo esta, y añado uno de verdor, pues a todas las plantas adyacentes. Lo mejor es con habitaciones rodeadas. Y luego están las fichas de pulgar, ¿para qué sirven? Bueno, se pueden utilizar libremente gastando 2, se gastan de 2 en 2, gasto 2 y la retiro para, o bien, sustituir tantas fichas como quiera. Antes de escoger, puedo gastar 2 fichas para quitar todas estas, las aparto, saco otras 4, bueno, pueden ser 4, pueden ser 3, si quiero dejar alguna, puedo, las que quiera, las retiro, saco para rellenar y vuelvo a meter todas las que he retirado en la bolsa. Puedo gastar 2 para sustituir las cartas. Funciona más o menos igual. Quito cartas, repongo, y luego vuelvo a mezclar las cartas. También me permite gastar, 2 fichas de pulgar me permite seleccionar sin restricción. y escoger, pues, alguna de las dos cartas y la ficha, puedo seleccionar, pues, esta carta y esta ficha. Vale, que no están en la misma columna. Pero eso me, se me permite hacer si gasto 2 de pulgar. Y por último, puedo gastar 2 para dar 1 de verdor a una planta a mi elección, la que yo quiera. Gasto 2 y le doy verdor. Un detalle más, cuando voy a cambiar las cartas gastando 2 pulgares y quiero cambiar cartas, no puedo sustituir las cartas que tienen ficha de pulgar. Estas cartas, que es que alguien no las ha escogido previamente, no se pueden cambiar. Y ahora se van a quedar ahí hasta que alguien las coja. Y cuando cogemos una carta que tiene pulgar, obviamente nos llevamos la ficha de pulgar. Ojo al máximo que tenemos. Bueno, y nada más. Así vamos jugando. Como digo, es muy sencillo. En cada turno, pues, una carta y una ficha, todos haremos lo mismo. Tenemos que tener en cuenta las condiciones de verdor, etcétera, para ir haciendo crecer las plantas y poniéndole las macetas. Y cuando se termine, en las 15, puntuamos. Tenemos un pequeño bloc para puntuar, que es bastante sencillo, que nos va indicando cómo puntuamos. Bueno, ¿cómo va esto? Primero puntuamos por las cartas completadas. Cada carta que tenga maceta, si yo he completado, como os decía antes en el ejemplo, esta carta, pues tiene una maceta, pues puntuaré los puntos de la carta. Es decir, esta carta me da 6 puntos. Luego puntuaré por verdor extra. Una planta no terminada me da su puntuación dividido entre 2, siempre redondeando hacia abajo. De manera que esta me daría 4 puntos, por no haberla completado. Perdón, puntos completados no, son puntos de verdor, lógico. Cuanto más verdor tenga, más me puntuará. En este caso, no es 9 entre 2, sino que es 3, 4, 5 entre 2. Eso, si tuviese más verdor me daría más puntos, pero nunca me llegará al valor máximo de haberla completado. Lo tenemos aquí, aquí nos lo dice, verdor entre 2. En tercer lugar, las macetas, las macetas que bonifiquen, también las vamos anotando. En cuarto lugar, las habitaciones. Tenemos que, ganamos un punto por cada planta del tipo que nos indique la habitación. Ya nos lo dice aquí, esta habitación me pide este tipo de plantas. Fijaos que las que tiene adyacentes no son de este tipo, por lo tanto, no me daría puntos, pero si tuviese plantas de este tipo adyacentes a mi habitación, solamente podrían ser 4, claro, pues me daría un punto por cada una de ellas. Además, si el objeto que tiene aquí, en la decoración, es del mismo tipo, del mismo color o patrón que tiene la carta, en este caso es, ya nos lo dice aquí, son 2 puntos por cada planta coincidente. Así que hay que aprovechar esto para habitaciones que tengan muchas plantas del tipo coincidente, porque si no, no me vale de nada. Luego puntuamos por objetos diferentes, bueno, esto de la habitación está aquí, luego es por objetos diferentes, según los objetos diferentes que tenga, obtengo puntos. Hay una carta que nos dice cuánto es, hay una tablilla, pues un objeto sería un punto, dos objetos diferentes, tres puntos, así hasta ocho, que serían 25 puntos. Pues lo anotamos aquí en objetos diferentes. Y luego tenemos que anotar por colecciones de plantas y de fichas. Si tengo, ya nos lo va indicando aquí, una planta de cada tipo, fijaos que aquí, las dos que tengo son del mismo tipo, pues si tuviese una planta de cada tipo, tendría tres puntos, y si tengo un objeto de cada tipo, pues, perdón, una habitación de cada tipo, serían tres puntos. De manera que, puntúo los objetos por un lado y las cartas, tanto de planta como de habitación, por otro. Como solo tengo una habitación, pues, no tendría muchos puntos aquí. Por último, veis aquí un hueco especial porque el juego incluye unas cartas de objetivo que podemos utilizar de una manera más avanzada. Si queréis jugar una partida más avanzada, podéis utilizar cartas de objetivo que también nos puntuarán. Sumamos el total y el que tenga más puntos habrá ganado. Pues ya lo veis, a darle al coco con Verdant.